¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Meditaba. ¿Se enteraron que salió el DNU, no? O que estábamos trabajando sobre el DNU, no? Qué bolón que se armó en el país, eh? En tan poquito tiempo, desde que asumió el 10 de diciembre, hace un mes, el nuevo gobierno. Y como que el país se convulsionó de una manera que algunos suponíamos que iba a ser, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Y escucho mucho esto de qué manera de dispararse, y hacen esto, y qué locura, ¿cómo vamos a pagar aquello? Sobre todo cuando el ama de casa, o los amos de casa, vamos al supermercado, y entonces nos damos cuenta de que ahí pasó algo muy impresionante. Hoy, precisamente, antes de venir para aquí, para nuestro estudio, tomaba conciencia de que había aumentado un 230% en un mes, 200, eh, perdón, en un año, en un año exactamente, diciembre del 22, diciembre del 23, las frutas. ¿Y qué cosa justifica 230% de incremento en las frutas? ¿La sequía? Sí, en serio, pero no todo el mundo tuvo sequía. ¿La inundación? ¿Qué cosa hizo que aumentara un 230% la fruta? Ahí me parece como a manos mágicas que metieron los dedos, y permanentemente le vamos echando la culpa a varios o a varias, pero no nos damos cuenta que nosotros también podemos hacer nuestra parte. ¿Cuándo voy a cambiar de verdulero, o de almacenero, o de supermercado, o de fruta? Vamos a comprar alboleo, y los que tenemos un poquito más de plata, y lo digo respetuosamente, tengo más plata que muchos, y tengo mucha menos que otros, pero cuando tenemos posibilidades de elegir, a veces no elegimos. Yo tengo posibilidad, ¿usted no? Si yo quiero, voy y compro unas guindas a 2.000 pesos, o a 3.000 pesos, lo que valga, me gustan, pero no las estoy comprando, porque pienso que tienen que valer bastante menos. Y puedo comprar las bananas ecuatorianas a 2.000 pesos, pero también las puedo conseguir en otro lugar más barato. Cuando tenemos posibilidades de comprarlo, no elegimos, porque, ah, ya me puedo dar este gustito. ¿Y por qué me tengo que dar este gustito y no tengo que ayudar a una sociedad que está lastimada? ¿Por qué yo no puedo ayudar a mis hermanos? ¿Por qué no puedo ayudar a aquellos? Y entonces no te compro. ¿Sabés por qué? Mirá, no te lo digo porque suena violento, pero tendría que decir que porque sos un ladrón o una ladrona. Y elijo otra. Y camino 50 metros más, que los hay. Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, nos damos el lujo de tener a lo mejor una verdulería cada 50 metros. ¿Por qué tengo que pagar 230% más cara la fruta si la puedo comprar a menos? Y ayudo a que esto se vaya desinflando. Y como digo esto, digo un montón de cosas. Yo tal vez no pueda hacer bajar el valor de la patente. Yo tal vez del auto. Yo tal vez no pueda hacer bajar el impuesto inmobiliario. Yo tal vez... Pero, ¿cómo que no combatimos? Hoy, ayer, hace una semana, nos estamos enterando de distintos municipios que están haciendo lo que se les antoja con el impuesto, sobre todo con la tasa vial. ¿Tasa vial a los productores? Nos dicen, sí, en serio, joda. ¿Tasa vial con caminos que están detonados? Yo no pido una rebelión fiscal. Pido una rebelión social. Basta, muchachos. Basta. O los partidos de la oposición no existen en un municipio. ¿A dónde están el Juntos por el Cambio? ¿A dónde está la izquierda que tanto grito pegan para todos lados y no sirven para nada? ¿A dónde están los otros partidos políticos que permiten que a lo mejor la libertad avanza o Juntos por el Cambio o el que esté al frente del municipio se dé el gusto porque los concejales lo acompañan? ¿Cómo es eso? No tengo yo ningún... Che, hermano, vos estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Te enloqueciste? Vos sos mi vecino, vivís enfrente. Y yo te voté. O te votaron otros. ¿Quién te cree? A vos te pusieron ahí para defendernos, no para atacarnos. ¿Cómo puede ser que el Estado hoy sea mi enemigo y yo sabiendo de quién se trata haga un silencio cómplice? ¿Cuándo van a cambiar nuestras actitudes? Me parece que de todo esto tenemos que hablar y mucho. Esta es la guerra que tenemos que desatar nosotros. La de... Pará, 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 un cachito. Pará, pará. Bajá un cambio. No puede ser que se esté abusando de semejante manera de los productores cobrándoles 500% más una tasa vial. Estamos todos locos. ¿Qué nos pasó? Después queremos que las entidades del campo solucionen el problema que yo no tengo las agallas de salir a pelearlo. Gracias a Dios, gracias a Dios me estoy enterando que ya hay productores que han enviado cartas, documentos y están haciendo actuar a sus abogados para de esa manera revelarnos. Eso no es una rebelión fiscal. Rebelión fiscal es no pago. Vos me lo pusiste, no pago. No, no, yo te voy a pagar. Pero no está locura. Esto vamos a charlarlo. Porque vos y los concejales ya se han puesto de acuerdo es tener una componente nefasta, yo no voy a ser cómplice tuyo. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos.